Música Tras el descanso estival y las fiestas de San Cosme y San Damián comenzamos una nueva temporada de El Alcalde Responde con cinco nuevas preguntas. La primera de ellas da algunas ideas para el uso del nuevo cinema, manteniendo el carácter del edificio. Pues en primer lugar, muchas gracias a Arnedo Televisión por esta propuesta que nos hizo hace ya un tiempo y que tiene una aceptación entre los vecinos de Arnedo y que les agradecemos sus sugerencias, sus opiniones y sus manifestaciones siempre en favor de mejorar nuestra ciudad, que es como siempre las hemos interpretado. Y gracias también, lógicamente, en este caso a Valvanera y Sara por hacernos posible que hoy lleguemos hasta ustedes. En esta pregunta concreta, gracias también por hacernos llegar su sugerencia. Lo primero que le quiero comentar a la persona que nos hace esta larga sugerencia es que el planteamiento del equipo de gobierno que tiene sobre el tema del nuevo cinema pues mire, coincide mucho en la opinión que nos hace este vecino. Nunca hemos pensado en una reforma ni total ni parcial ni tampoco en cambios en la estructura del edificio del nuevo cinema. No se trata de convertir el cinema en un edificio nuevo ni distinto sino de aprovechar la belleza que tiene su edificio y su funcionalidad. Y digo bien, la belleza, porque cuando uno descubre el edificio lavándole la cara y recuperando de él ese espacio enorme que tiene en su interior lógicamente vamos a descubrir esa belleza, repito, que tiene. Nuestra intención es mantener y conservar el edificio lo más fielmente posible a su estado original. Porque además de ser un edificio singular, por eso además está protegido con valor arquitectónico y artístico, es un espacio de referencia en Arnedo y para muchos de los vecinos de nuestro pueblo. El cine, el baile, los encuentros de los arnedanos, tanto de carácter social como de ocio, se han desarrollado en este nuevo cinema y casino para que nos entendamos durante muchos años. No hay más que ver el cariño con que se habla de él en todos los lugares cuando se dijo que se iba a hacer una adquisición del mismo. Es un sentimiento compartido con toda la ciudad de Arnedo. La utilización y adaptación del nuevo cinema para la exposición de la Rija Tierra Abierta va a ser una excelente oportunidad para Arnedo, porque además de que será un foco turístico importante, nos va a permitir también convertirlo en un centro cultural municipal esencial y amplio, donde va a tener cabida muchas cosas, pero entre otras la más importante, la más referente, nuestro Museo de Ciencias. Un detalle que me gustaría aclarar al respecto de la pregunta que nos hacen es que el Teatro Cervantes no va a perder nunca su actual cometido. El Teatro Cervantes y el nuevo cinema tienen cada uno su propia personalidad y así la van a seguir conservando y cada uno se va a dedicar a distintas áreas de la cultura. Por tanto, creo que la pregunta que nos hace va precisamente encaminada a lo que les acabo de contestar y cuando esté todo acabado, la ciudad de Arnedo va a tener dos espacios culturales muy claramente diferenciados, pero en un área común que va a ser el entorno de esa zona de lo que es el cinema, Cervantes, y si me permiten, quiero recordar aquel antiguo cine de Bueneliseo, que está cerrado ya tristemente, pero que también formaba parte de ese triángulo donde muchos años se desarrolló la vida cultural arnedana también. Muchas gracias. Otro vecino dice que según él le encanta ir al pregón, pero cada año se repiten las mismas canciones. Pregunta si no podrían cambiar la música que ponen cuando salen las damas al escenario. Dice que resulta repetitivo, pero que por lo demás es una gala bonita y amena. Bueno, también muchas gracias por sus comentarios. El pregón de las fiestas patronales es un acto del que nos sentimos particularmente orgullosos porque refleja extraordinariamente los valores de Arnedo y de los arnedanos. De hecho, también en un momento determinado, si ustedes recuerdan, se llegó a llamar exaltación de valores arnedanos. Nuestra identidad como riojanos y como arnedanos es la base sobre la que se sienta sin duda la celebración de las fiestas con sus actos religiosos, lúdicos, festivos, deportivos o culturales. Y esta identidad es la que se recuerda y se revive en cada uno de los pregones que hacemos. Conocemos a las damas, conocemos a la reina, que van a representar a la juventud arnedada durante todo un año. Bailamos con el grupo de danzas, poniendo de relieve el folclore tradicional con la vistosidad de sus trajes y vemos la ilusión de los niños, que son nuevos miembros que se han incorporado y que sin duda nos van a asegurar la continuidad de este extraordinario grupo de danzas de Arnedo. La intervención del pregonero pone voz a los sentimientos más profundos que narra sus experiencias desde el punto de vista de alguien que está muy arraigado a su tierra. Escuchamos también siempre la brillante agrupación musical Santa Cecilia y cantamos para cerrar el himno de los santos. Son todos esos elementos que nos conforman una gala que, como dice este arnedo, es muy amena y muy bonita. En cuanto a lo que nos menciona de la música que hace referencia, su misión es la de llenar el momento de silencio en el que las damas van caminando hacia el escenario y a día de hoy se han convertido ya en una sintonía que identifica la llegada de estas damas y de la reina. No lo vemos como algo repetitivo en un sentido de crítica, sino como un elemento que anuncia la presencia de esas damas. No obstante, traslado la opinión que nos manifiesta la persona que ha hecho la pregunta al área de Cultura y Festejos para que valore y estime si debe continuar o realmente es así como lo tienen ellos enfocado. Otro arnedano manifiesta que las escaleras de Santo Tomás dejan bastante que desear y pide que las arregle. Bueno, la primera explicación es que la zona que rodea la iglesia de Santo Tomás, que conocemos como patio de Santo Tomás, y las escaleras que acceden a la iglesia pertenecen a la parroquia. Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos desde el ayuntamiento es trasladar la petición que nos hace este vecino que nos hace la pregunta. Estoy seguro de que ya son conscientes, la propia parroquia, de las condiciones en las que tienen su escalera. Pero también quiero recordarles a todos ustedes la difícil situación por la que atraviesa en este momento también la parroquia. Un gran patrimonio cultural, un gran centro de valores humanos y cristianos, pero lamentablemente con muchas carencias económicas debido al elevado coste que supone el mantenimiento de los edificios y de todo lo que hay en su interior. En estas circunstancias, la iglesia debe apoyarse forzosamente en sus fieles, en su comprensión y también en los donativos. De manera generosa podemos ofrecer y para cubrir sus necesidades. Por eso aprovecho esta pregunta que nos hacen y la difusión además que tiene este programa, para recordarles que la parroquia realiza todos los días es una gran labor cristiana y social y fundamentalmente humana y también precisa de la colaboración de todos nosotros. Y repito, el entorno de las escaleras forma parte de lo que es el patrimonio de la parroquia. Otro vecino comenta que son muchos los que opinan que la máquina del tren de la Rotonda de Sevillas es fea y no pega nada. Propone que por favor, por lo menos la pinten. Bueno, Arnedo tengo que decirles que tuvo tren y tuvo estación. Esto para muchos que es obvio, pues era desconocido para algunos de los vecinos y por supuesto para todos los visitantes que llegan después que han llegado a nuestra ciudad. La instalación de la locomotora viene a rendir un homenaje al tren de vía estrecha al que tanto le debemos en la ciudad de Arnedo y que llevaba mercancías y también viajeros y que tantos arnedanos crecieron vinculados a él. Todavía hoy hay familias que están directamente relacionadas con aquel tren que en su día circuló en Arnedo desde el año 23 hasta el año 66. La Rotonda situada en el cruce histórico marca también un lugar importante para la historia del ferrocarril en Arnedo y es muy bonito que este tema haya servido al menos para recordar y para conocer esta historia no tan atrasada. Yo creo que es una historia reciente. La máquina instalada es la que sucedió inmediatamente a las primitivas máquinas de vapor. Este tipo de locomotoras de vapor fueron vendidas hace no muchos años a particulares por parte de la empresa Renfe por lo que lo primero que intentamos antes de nada fue acceder a una de estas máquinas de vapor. El tema fue difícil. Había que comprarla y su precio era excesivamente elevado. En cambio, la locomotora que está instalada en el cruce justamente donde antiguamente pasaba el tren nos ha sido cedida de manera gratuita y además es, como ya se ha dicho, justamente la siguiente que continuó en el camino del avance del ferrocarril la siguiente que continuó a la máquina de vapor. Tenemos una pieza de valor museístico. No se nos puede olvidar. De hecho, su exhibición en la Rotonda es posible por un acuerdo que se firmó de avesión entre el Ayuntamiento de Arnedo y la Fundación de Ferrocarriles Españoles para la puesta en valor del patrimonio cultural ferroviario. Esta adhesión también facilitó que el Ayuntamiento no tuviera que efectuar ningún pago por la adquisición de esta locomotora. Solo se tuvo que hacer cargo del coste del traslado y de esa instalación en la Rotonda. En cuanto a su estado de conservación, es cierto que debe de pintarse y está previsto que nuestra Brigada Municipal de Obras la pinte, pero siempre teniendo en cuenta los colores originales de la máquina y repito que es una pieza de museo. En el momento mismo que la Brigada tenga el tiempo oportuno para poder hacerlo, pues se pondrá manos a la obra y repito que se fidelizará con respecto a lo que era la pieza original. Otro arnedano apunta que a estas fiestas la gente se ha ido más que en años anteriores. Dice si el Ayuntamiento se va a plantear opciones, iniciativas o reducción de días para que la gente no se vaya. Bueno, los días de fiesta, sean fiestas patronales o no, entendemos que se administran por cada familia y en cada hogar de manera absolutamente libre. Es cierto que pueden darse factores que contribuyen a tomar decisiones en el calendario que facilita alargar más o menos días la economía familiar que aconseja las vacaciones de temporada baja, los miembros de la familia que prefieran quedarse o marcharse, etc. En este caso son opiniones diversas y repito, opiniones de carácter absolutamente familiar. Por parte del Ayuntamiento y en concreto en el área de festejos ponemos todo lo que está en nuestra mano para hacer unas fiestas más atractivas. Debemos de hacer que estas fiestas atraigan a todo tipo de público. El programa se elabora en colaboración importante con las peñas y con los colectivos que aportan ideas, actividades y sobre todo se aporta siempre mucha ilusión. Mucho trabajo y mucha dedicación es la única receta que aplicamos cada día a la elaboración de las fiestas arnedanas. Por tanto, le pedimos a usted que nos hace la pregunta y a todos los que opinan igual que usted que cualquier iniciativa, actividad o propuesta la eleven a este grupo de colectivos que se encarga de la programación para que sean atendidas y valoradas. Repito, pueden ser a través de las peñas, pueden ser a través de la propia concejalía de festejos, pueden hacer ahí sus indicaciones o pueden ser a través de cualquier de los muchos colectivos arnedanos que hay planteando sus iniciativas y que sean trasladadas y las podremos tener en cuenta en las siguientes fiestas que tengamos que organizar. Y como era la última pregunta, pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí este programa del Alcalde Responde. No duden en enviar sus preguntas o sugerencias a anunciostv.com No duden en enviar sus preguntas o sugerencias No duden en enviar sus preguntas o sugerencias a anunciostra. No duden en enviar sus preguntas o sugerencias